Siento la distancia de tus besos Jamás te imaginé que una mañana te irías de mi vida y de mi amor Mi pobre corazón hoy te reclama y enfermo hasta de pena y de dolor El cielo está perdiendo sus colores, la luna se escondió en la oscuridad La primavera terminó sin flores, su vida se sumió en la soledad Y si hubo entre los dos grandes amores, ¿por qué me dejas hoy con ansiedad? Me quedo como se quedan las flores que se van marchitando sin piedad Si te marcaste mi amor, si te marcaste Me quedan los recuerdos de algo tan feliz Si te marcaste mi amor, si te marcaste Mi pobre corazón que hará sin ti Si te marcaste mi amor, si te marcaste Solo le pido a Dios que me ayude a vivir Si te marcaste mi amor, si te marcaste Tan solo y sin tu amor quiero morir Si te marcaste mi amor, si te marcaste Si te marcaste mi amor, si te marcaste Mi pobre corazón que hará sin ti Si te marcaste mi amor, si te marcaste Solo le pido a Dios que me ayude a vivir Si te marcaste mi amor, si te marcaste Tan solo y sin tu amor quiero morir José Seche ¡Y a palante! Música Música ¡Gracias!